Gracias por seguir con nosotros y hasta aquí conmigo Javier Bravo. Vamos a hacer el análisis de los temas de la semana en la mesa de Interlínea. Y empezamos por lo de la inseguridad. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Me parece bien que enlacemos a Alejandro Sandoval porque hay novedades a partir de las cuales creo que podríamos silvanar una revisión de lo que pasó esta semana. Sí, con un hecho aquí en León. Exactamente. La historia sigue. La historia que se liga a lo que pasó ayer, la intensa movilización en la zona norte, la captura de un grupo de delincuentes, un operativo de la policía que, bueno, pues se quiso hacer y vender como espectacular. En fin de cuentas lo que importan son los resultados y hoy hay además secuelas. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnoldo. Javier, a sus órdenes. Bueno, pues vamos a que nos platiques esta historia, la captura de ayer y lo que se supo hoy de este grupo delictivo fuertemente armado que fue capturado casi íntegro ayer aquí en León. Así es, pues mucha información, Arnoldo. Lo primero que comentarte es que ayer entre las cinco y media y seis de la tarde se registró pues una intensa movilización policíaca en la zona norte de la ciudad, tras que dos personas fueron presionadas de su libertad y una más resultó baleada. Y pues este hecho, este levantón ocurre en la colonia Santa Rosa Plan de Lima, justamente en el Boulevard Madrazo, afuera de un negocio de bocinas de sonido, pues. Entonces se realiza este levantón y huyen los delincuentes hacia la zona de Plaza Mayor del Moral, pues por llamarlo así, la zona del Campestre, sobre el Boulevard Las Torres, donde se registra una persecución y cerca de las Torres y López Mateo se separan este grupo, pues, este convoy de donde iban los sicarios y se detiene en tres diferentes lugares a camisetas con doce personas, las extensiones de doce personas y se aseguraron catorce armas. O sea, pero era un convoy, como tú lo manejas, ¿en cuántos vehículos se trasladaban? Se habla de cuatro vehículos, que fueron asegurados y uno más, que habría escapado, pues, o sea, que se logró darse a la fuga, al menos es lo que se ha informado, pero tres, tres camionetas de lujo, en donde se llevaban, donde llevaban, pues, armas de grosso calibre, a una de ellas de las AK-47, conocidas como cuernos de chivo, también R-15, y un lanzagranadas también fue asegurado a estas personas y se liberó a las dos víctimas de, pues, de que fueron privadas de su libertad ahí en la colonia Santa Rosa. Todo esto generó una intensa movilización policíaca, hubo un caos vial también en estas zonas. Pero poca información sustantiva sobre quiénes eran los detenidos, quiénes son los sicarios y también por qué razón no hubo enfrentamiento, ¿no? ¿Cómo fue el operativo? Sí, de hecho, la Policía, o sea, la Secretaría de Seguridad Pública de León, la Policía de León, informó que no hubo un solo disparo en la detención de estos doce sujetos y, pues, el aseguramiento de este arsenal importante. Déjame comentar que de las personas detenidas el día de hoy, el procurador Juan Romo Lozano, en competencia de prensa, señaló que estaban investigando, indagando con otras procuradurías sobre las identidades de estas personas, si es la que ellos dieron. Se habla de que son seis originarios del estado de Jalisco, dos de Sinaloa, uno de la Ciudad de México y los demás de aquí de la Ciudad de León. Estos datos están por corroborarse y también el tipo penal por el que serían procesados. En este caso, pues, es la privación ilegal de la libertad de dos personas. La lesión es con forma de juego a una más, daños a un vehículo y, pues, también habrá que ver qué otros cargos se les imputan a estas personas. Y sobre esto, Arnaldo, quisiera hacerte también un comentario. El día de hoy hubo un cateo en la calle del Fuego, en casi esquina con el Boulevard Campestre, muy cerca de donde se aseguraron estas camionetas. Se presume que ya estaban por llegar a este lugar donde era su escondite o casa de seguridad. Pues, muy expuesto, ¿no? Pues, la calle Fuego. Así es, la calle Fuego, cerca de la media cuadra del Boulevard Campestre. Y precisamente a dos... Y es una casa grande, chica. ¿Cómo es el asunto, Alejandro? Lo que pasa es que yo no tuve acceso hasta el frente de la casa porque el lugar está cordonado hasta el Boulevard Campestre. Sabemos que es un inmueble grande, es una zona habitacional ahí residencial. Y no desconozco las características del inmueble, pero sí es un inmueble grande. No tuvimos acceso hasta el frente, pero sí ahí aseguraron una camioneta, Arnoldo, una camioneta Honda, tipo Pickup, tipo Ranger Line. Y ahí se aseguró esta camioneta color blanca con placas del Estado de México. Y otra información me parece relevante, Arnoldo, es también lo que se ha difundido hasta ahorita de que... Recordarás el ataque que se registró en el municipio de Irapuato, en el bar La Parranda, donde fueron ejecutadas cinco personas en los videos que se difundieron sobre este hecho. De hecho, son dos videos. Uno de ellos, cuando van entrando al establecimiento, se ve una persona con una máscara, una máscara negra con blanca. Y pues, comentarte que dentro de lo que fue asegurado, el arsenal asegurado por la policía de León a estos sicarios, se encuentra una máscara de similares características. Vamos a tratar. Tenemos el video de La Parranda, el primero de ellos. Lo buscamos, pero el primero donde entran al bar, para tratar de ubicar la máscara. Sí. Ahí está. De hecho, aparece ahí, se ve que entran tres sujetos. Uno de ellos trae esta máscara. Es una máscara negra con blanco. Y en las fotografías que se difundieron tras, pues, de la arsenal, tras la captura de estos delincuentes, dentro de donde se encuentran las armas largas, se observa una máscara de similares características. Esta información, antes de decírsela a ustedes, compañeros, pues, fue corroborada con fuentes ahí de la Procuraduría. Y nos señalan, pues, en este momento, que sí es materia de investigación, que es muy probable que estas personas hayan sido las mismas que ocasionaron este ataque en el municipio de Irapuato, en el bar La Parranda, donde cinco personas fueron privadas de la vida y una más está grave. Y, pues, esa es una información de última hora. Y, pues, estaremos informando aquí en Zona Franca qué más se sabe de este caso. Lo que sí, pues, está... Ahí está la máscara. Estamos viendo la máscara encontrada entre el arsenal y otras cosas. ¿Decomisaron más armas hoy? No, no tengo el dato. Solo el dato de que son siete armas cortas, siete armas largas, de las cuales, como te decía, una de ellas son de la AK-47, otras de la CR-15 y el lanzagranadas. El día de hoy solamente tenemos, pues, por lo que vimos ahí en el lugar, fue el aseguramiento de la camioneta Honda, una camioneta Honda con placas del Estado de México. Y, pues, seguramente, pues, más adelante sabremos, por parte de la autoridad, que fue si encontraron algo más en ese domicilio de ahí de la calle del Fuego. Alejandro, por el origen de las personas que son Estado de México, Sinaloa, pues, se puede un poco saber, ya en materia de especulación, a qué grupo delictivo podrían pertenecer. ¿No se arriesga el Ministerio Público a hacer ninguna aseveración? Fíjate que se le preguntó eso al procurador Joel Romo, toda vez, pues, que también ayer el secretario de Seguridad del municipio, Luis Enrique Ramírez Aldaña, se refería como integrantes de una célula de un grupo delictivo. Esta fue una pregunta directa al procurador, pero él señalaba, es decir, no hubo una respuesta de él con respecto a un nombre en específico de algún grupo delictivo. Entonces, sigue siendo materia de investigación. Lo que se informó, pues, es de que se iba a estar, pues, vinculando a estas personas con algunos otros hechos delictivos. Recordar también, en esta misma zona de Santa Rosa de Lima, hace siete días se registró el levantón de cuatro personas en un depósito de cerveza que hasta el momento siguen sin ser localizadas. Y si este hecho estaría relacionado con lo mismo. Y, bueno, el funcionario señala, pues, que es parte de lo que se está indagando y que, pues, ellos están trabajando en tratar de establecer en qué otros hechos delictivos participaron. Y, bueno, como te comento, regresando a la pregunta que me haces, no dijo de qué grupo delincuencial pertenecían. Javier. Bueno, pues, yo creo que es parte del proceso de investigación. Digo, mucho se ha mencionado sobre el nacimiento del cártel Francisco Nueva Generación, por ejemplo, que si son algunos reductos de lo que quedaba del cártel de Sinaloa, que se independizaron. Yo creo que es algo delicado, finalmente, de especular. O vinculados a este Tum Tum que fue abatido la semana pasada en la confluencia de Lagos de Moreno y León. Yo creo que lo delicado es la última revelación y yo creo que, Alex, yo creo que debes de coincidir conmigo porque el hecho de que se encuentre una máscara similar, un arsenal quizás del mismo calibre o similar al calibre que se usó en el ataque durante la noche, hace dos noches en el bar La Parranda, pues, ya nos habla, pues, de una estructura, pues, prácticamente estatal. En algún momento se han hablado de células que se encuentran en algunas de las ciudades de Guanajuato. Digo, Guanajuato, finalmente, es uno de los estados de la República que tiene ciudades con alto nivel de población, ciudades desarrolladas, prácticamente todo el corredor industrial. Pero de confirmarse que sea el mismo grupo que realizó el ataque a este grupo que intentó realizar estos secuestros en León, pues, estamos hablando de una organización bastante nutrida que se traslada a lo largo y ancho del estado. Sí, perdón, hace también un comentario, aparte de que es nutrida, pues, el tipo de armamento y los vehículos, o los inmuebles que están ocupando, pues, para sus actividades delictivas, pues, sí se habla de una situación grave. Y un comentario también adicional, Javier, con respecto a lo del Tuntún, de Obrardo Alias, el Tuntún que fue abatido en Lagos de Moreno. También se le preguntó si esta célula estaría vinculada a él. Y, pues, el funcionario se limitó a señalar que la única coincidencia que tienen hasta el momento es de que, pues, son originarias, operaban en el estado de Jalisco, por lo que, por las referencias que hicieron los detenidos que son originarios de ese lugar, pero que de momento ninguna, alguna situación de una investigación que, es decir, de lo que llevaban hasta ese momentito de investigación, no podían, o no estaban en condiciones de vincularlo con este individuo, ¿no? Correcto. ¿Se les procesa por delitos del fuero común, delitos federales? Sí, de hecho, Arnoldo, se les va a, toda la investigación la va a llevar a cabo la Procuraduría de la Región A, es lo que nos comentaba el funcionario, se les va a procesar por delitos del fuero común, que en este caso es la privación ilegal de la libertad de dos personas. Son las lesiones que sufrió, las lesiones calificadas que sufrió una de las víctimas y también los daños a los vehículos y se nos informó, pues, que también estaban viendo a ver qué otra, sí, algún, qué otra figura delictiva o qué otro delito se encuadra ahí por el que pudieran ser procesados. Las autoridades tienen 48 horas para hacer, en este caso, pues, el trámite con el Poder Judicial para que puedan ser, pues, llevados ante un juez y, pues, ya se les diga, se les diga el caso si son vinculados a procesos, si es que se encuentran los elementos suficientes a consideración del juez y, pues, es lo que va a ocurrir en las próximas horas. Vamos a estar atendiendo, Javier. Muy bien, aquí ya no habría el pretexto de la puerta giratoria, de que si los consignan por portación de armas puedan salir libres, hay otros delitos que los deben mantener detenidos, ¿no? El balón está en la cancha del Ministerio Público. Local. Exactamente, ante el juez. Digo, creo que el marco está puesto para que, precisamente, este tipo de delitos tengan un agravante, tengan la posibilidad de acreditar la reincidencia y la habitualidad cuando se acumulan este tipo de delitos o cuando ya han sido juzgados y salieron libres. El homicidio de cinco personas que se podría ir configurando, tienen las armas, me dicen que hay peritajes, el indicio que es la máscara, lo que pasó en el aeropuerto. Sí, digo, a mí me sigue llamando mucho la atención el asunto de que se estén trasladando de un municipio a otro de manera tan, podríamos llamarlo libre. El mismo Tuntún, digo, él actuaba también en Guanajuato, finalmente fue abatido en Jalisco. Esto me llama mucho la atención porque pareciera que se empiezan a replicar. Yo creo que no está a ese nivel todavía. Lo delicado es que sea León el municipio limítrofe con Jalisco, pero comienza a darse un fenómeno similar al que ocurría con Michoacán, en el sur de Guanajuato. Finalmente es una zona en la que entran y salen delincuentes, células criminales, actúan de manera impune prácticamente por periodos de tiempo muy largos. Cuando se les logra detener, ya han tenido un historial enorme de delitos. Pues parece que era para lo que iba a servir escudo, precisamente. Desde esos convoys de camionetas que también salen sospechosamente, que me imagino que lo hacen varias veces. Qué bueno que lo mencionas, porque platicando con Edith Domínguez hace un momento, nuestra corresponsal, el Irapuato, precisamente platicábamos del Estado. Alex, te dejamos que sigas en tu chamba. Muy bien. Ya nos despedimos de ti para que no estés ahí en el teléfono y empezamos acá. Sí, nada más un cuestionamiento, Arnoldo Javier, si me lo permiten. Sí. El asunto de los arcos carreteros, Fernando, ¿qué pasó ahí? Se habría de cuestionar, en este caso, el programa, bueno, lo que tiene que ver con el escudo, con respecto a estos arcos carreteros que, se supone, pueden leer o tienen lectores de placas y ellos están, digamos, viendo quién entra y quién sale del Estado, ¿no? Yo creo que si no se les detectó, Alex, si no se les detectó antes, por lo menos esos arcos deben de servir para sustanciar si hay traslados de ellos de crimen a crimen. O sea, servirían para esclarecer, de alguna manera, si realmente están o no están relacionados directamente con el ataque al bar en Irapuato, ¿no? E incluso si hicieron otros delitos en el camino, en Silá o en otros municipios, estos arcos, por lo menos, si no previnieron, sí deberían de ayudar a esclarecer. Bueno, pues estaremos al pendiente y, pues, buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro, por tu reporte muy completo siempre. Buenas tardes. Te decía, prácticamente... Te daría indicios, ¿no? ¿En cuanto a tratar de eso fue el crimen? ¿Para qué dos pasaron por el arco? Sí, sí, sí. Bueno, me decías, Edith. Con Edith y con Luis, con los dos que de pronto tienen contacto con los municipios del sur de Guanajuato, los que tienen esta estrategia de coordinación interestatal con Michoacán, porque sigue habiendo muchos repuntes. Jerecuaro, que se acaba de integrar al mando único, tiene todavía presencia del crimen. Vamos, es una situación muy similar a la de Pénjama, prácticamente están de costa a costa en el Estado, en el territorio estatal. Sin embargo, tienen ese contacto y esa facilidad, desgraciadamente por las vías carreteras, de cruzar de Michoacán a Guanajuato. Silvano Aureoles, ayer el gobernador mencionaba algo muy claro. Ellos están deteniendo gentes que actúan tanto en Guanajuato como en Michoacán. Sin embargo, los detienen en Michoacán. Tienen ese origen, evidentemente tienen esa residencia, pero sí me llama mucho la atención el mutis que tiene específicamente en este tema el procurador Carlos Samarripa. Creo que un poco ha mantenido, vamos, a diferencia del inicio de la administración de Miguel Márquez e incluso el lapso que le tocó del gobierno de Juan Manuel Oliva, era un procurador muy activo. Que no fue corto, fueron tres años. Exactamente. Fue muy activo. Fue muy activo en el sentido de poder desmembrar células criminales, por lo menos en la zona de la Javajía y en el sur. Recuerdo los operativos BUM en los municipios del sur, deteniendo promedio de 15 agentes policiales por municipio, no menor, de 5 municipios aproximadamente. Yo creo que ese activismo de pronto, poco a poco se ha ido migrando hacia el mutismo, en el sentido de que de pronto Michoacán da información sobre gente que está actuando en Guanajuato y en su propio estado. Jalisco hace lo propio con el asunto del Tuntún. Bueno, nos venimos a enterar por medio del fiscal que este hombre trabajaba también en esta zona de León. Yo creo que son indicadores de una procuraduría que evidentemente, y creo que reglamentariamente, legalmente está obligada a colaborar y a coordinarse con estas policías. Pero creo que el interés público que tiene que prevalecer en Guanajuato, de alguna manera ahí ya se empieza a sesgar. Estas ruedas de prensa, que de pronto ya realiza, son más ya sobre casos muy concretos que a lo mejor tienen una vista mediática. Yo le dan imagen. Pero la profundidad de estos casos de crimen organizado, de los cabecillas que están en este momento actuando en Guanajuato, eso ya no lo vemos tan seguido, ya no tenemos una expresión tan clara por parte de Carlos Samarripa. Por ejemplo, no hay ya las listas de los más buscados, no hay tanto que se presume la inteligencia policial del Tuntún, aquí no se había dicho nada. Exactamente, el caso, por ejemplo, de Yepes de la Cruz, nos venimos a enterar también por el ejército del nivel de actuación que tenía este personaje en la zona Laja Bajío con el robo de combustible. Yo creo que son cosas que empiezan a llamar la atención porque no es el mismo Carlos Samarripa, y creo que esa es la constante. Yo creo que hay un Carlos Samarripa en los últimos tres años de Juan Manuel Oliva y los primeros tres de Miguel Márquez. Después, ha comenzado a modificar su postura y lo hace precisamente dentro de esta víspera que hay para que se clarifique el estatus y el marco jurídico para elegir al fiscal general. Creo que tiene mucho que ver, no sé, es mi lectura. Se convierte en algo más político, deja de ser un procurador técnico, yo creo que dos años a la fecha más o menos. Yo diría que Samarripa incursionó en temas políticos a partir de 2012, las elecciones de 2012. Y de ahí le gustó. Y eso lo acerca mucho a otros políticos, sobre todo políticos del PAN. Digo, creo que el proceso que se vivió para ratificarlo me llamó la atención porque nadie le puso un pero. Nadie. Hasta ese momento la oposición estaba de acuerdo. Realmente la discusión sobre la pertinencia de ratificarlo o no. Realmente fue rápida. Había una certeza. Incluso el círculo empresarial, hoy tan crítico, hoy que precisamente no están de acuerdo con que él sea el fiscal general que siga, en ese momento también lo apoyó. Precisamente respaldado por esos resultados. Creo que tiene que ver con eso. Creo que sí. Carlos Samarripa transitó en un lapso de tiempo en el que la eficiencia, los números, las detenciones, esta comunicación que te decía yo de comunicar constantemente qué es lo que está haciendo la Procuraduría, de alguna manera le valió para ser ratificado. Cuando empieza a tener esta inmersión en el círculo político que tú mencionas, a partir de 2012, creo que ahí empezamos a perder calidad en una Procuraduría que nos tenía acostumbrados a un asunto mucho más activo. Y todo tiene consecuencias. Haber vendido escudo como se vendió elevó mucho las expectativas y luego no se cumplieron. También eso los presionó y los puso a hacer cosas muy aceleradas, a usar mediáticamente mucho sus escasos resultados, a mentir de pronto, como cuando te dicen que capturan a tres homicidas diarios y no documentan de ninguna manera eso, nomás lo sueltan así como cifra de informe de gobierno, que luego cuando va uno y checa, pues necesitan las escuelas, necesitan los caminos, etcétera. Oye, y das un ejemplo importante. Ese es un ejemplo de inmersión en la política de Carlos Samarripa, el Proyecto Escudo. Bueno, en ese momento Proyecto Escudo, innecesariamente él tuvo que moverse, tuvo que platicar con diputados, tuvo que platicar con políticos. Y creo que esa fue su entrada de lleno a ese mundo tan atribulado que es la política. Porque la política a veces, en ese sentido, cuando son cuestiones tan técnicas, tiende a contaminarlo. Tiende a contaminar algo que es técnico, que es exacto, que es objetivo. Y creo que tiene mucho que ver. Y en este momento yo creo que transitamos a un momento importante con la incorporación de cinco municipios en el mando único. Creo que ahí es donde se va a tener... Digo, igual que Escudo, el mando único se está vendiendo como parte de ese paquete de soluciones. Junto con la coordinación, evidentemente el Ejército en esta coordinación interinstitucional, el Grupo Coordinación Guanajuato, para el Ejército evidentemente es mucho más fácil coordinarse con una corporación estatal en los puntos rojos, en estos puntos rojos que ya se incorporan, que con varios municipios. De ahí yo creo que pasamos a un siguiente tema, que es la manera en la que se está insertando el mando único en estos municipios. Muy bien. Publicamos una nota el día de hoy donde, bueno, pues en base a versiones de reconstrucción, porque todo se ha manejado por demás reservado y muy secreto, pues parece ser que la desesperación de algunos municipios hizo que el gobierno entrara como si les estuviera haciendo un favor, pero sin cuidar las formas, o sea, atropellando un poco la autonomía de los municipios. Hay alcaldes que ya no les importa la autonomía, les importa que les ayuden a resolver un problema o no, ¿no? Por su integridad. ¿No? Pero hay otros que no, que sí desean hacer la chama para la cual los eligieron y confían ellos a su electorado, que es cuidar integralmente su municipio, ¿no? Veo al alcalde de Paseo del Alto, pues que sí está abrumado, que no quiere dar la cara, que no tiene una buena comunicación con su corporación, como ya fue evidente hace unas semanas con la muerte de todos los elementos, estos reclamos que le hicieron ayer en el evento, los habitantes, incluso de que sí todavía vive en el municipio, ¿no? Bueno, pues ahí entró como cuchillo y mantequilla la injerencia del gobierno del Estado de decir, a ver, ya háganse a un lado, yo me hago cargo de su seguridad, liquiden a sus policías, tomo el recurso público municipal directamente y yo les doy seguridad. Nadie garantiza que eso pueda ser una solución, pero ¿a quién le vas a reclamar? Digo, no es lo mismo reclamarle a un alcalde que está haciendo las cosas mal, votar en las elecciones contra ese partido político, que ahora este monopolio que pretende establecer en todo el Estado. Creo que aquí hay una cosa muy delicada que sí debemos estar analizando y hay un... digo, el municipio ha sido un ente súper exaltado en los discursos y súper afectado en la realidad, que su autonomía realmente es muy poca desde la presupuestal, ¿no? Pero esto es un empujón más a liquidar esa vieja fórmula política, que yo creo que ya de alguna manera alguien tendría que entrar a preparar un vasto análisis legal de qué hacer con el municipio. A lo mejor son infuncionales los municipios, a lo mejor ya no logran gobernar la complejidad actual, este esquema de un cuerpo colegiado que toma decisiones donde no hay un poder ejecutivo, sino que el alcalde está sujeto a las decisiones de un cuerpo colegiado. Pero no así, no de facto, porque de facto es muy delicado, es muy peligroso, ¿no? Y ahorita es el ejército, bueno, pues con institución respetable, no cuestionada en este momento, pero que tampoco anda con sutilezas, ¿no? Y que es muy riesgoso que efectúen la tarea de policía de proximidad. Las fuerzas de seguridad pública del Estado que sí están cuestionadas, que incluso han reconocido que han tenido penetración del crimen organizado, que no han dado resultados ahí donde las han mandado a fortalecer seguridad como en León, que se ha anunciado muchas veces que la gendarmería y que viene y que en realidad no mejora nada. Entonces el replanteamiento debe ser más profundo, no lo va a hacer este gobierno que está un año de terminar y que está ya viendo cómo alcanza la orilla dando abrazadas desesperadas. Y entonces más bien lo vemos como una manera de patear el bote, de eludir la responsabilidad, de implicar al ejército también para repartir esas responsabilidades. Y unos alcaldes que me pareciera patético que se dediquen a buscar la reelección cuando ya evidenciaron que no tienen la capacidad de gobernar. Eso yo creo que es innegable. Yo creo que si te parece, recordemos un poco el contexto que recubrió este golpe de timón, yo así lo titulamos el reporte, es un golpe de timón el integrar a cinco municipios. A un golpe de Estado. No, no. A nivel municipal. Bueno, bien podría ser un golpe de Estado a nivel municipal. El asunto es los hechos que antecedieron a esta decisión de los alcaldes. Yo creo que es algo de destacar el hecho de que esta decisión, este ofrecimiento que se les hace por parte del gobierno del Estado para integrarse al mando único viene precedida, o bien antecedida más bien, por una serie de hechos de alto impacto que desquiciaron, yo creo que Guanajuato, buena parte del Estado durante las semanas anteriores. Yo creo que todo comenzó una parte importante con este secuestro y posterior ejecución de cuatro elementos policiales en Salamanca, una escena que nunca habíamos visto en Guanajuato, por lo menos no así de cruda. Este video donde un agente de la policía que posteriormente fue ejecutado empieza a confesar las complicidades, los nexos de corrupción, las redes de corrupción que tenía la corporación de Salamanca, después la forma en la que fueron ejecutados y abandonados, habla mucho de la dinámica violenta en la que se encuentran enfrascados los policías municipales y quizá de muchos niveles, pero en este sentido estos sucesos atacan directamente directamente a las corporaciones municipales. Ese fue el primer hecho. Después vino... ¿Cizás antes el atentado contra el jefe de policía de Celaya? Que cronológicamente... Primero fue el de Celaya, pero con Celaya hay una coyuntura muy específica. Celaya, lo ha dicho Álvaro, no necesita mando único. Lo que llama la atención, si la solicitud debe de venir del municipio. Al final de cuentas él ya decretó que no necesitan el mando único. Viene primero el ataque, después viene lo de Salamanca. Después de Salamanca viene el asesinato del exalcalde de Pueblo Nuevo. Ese sentido, yo creo que ahí se marcó un impase y después vinieron ataques todavía mucho más expuestos. El mismo día lo de Apaso del Alto. Pero incluso un poco antes del ataque de la gasolina de Celaya a los policías que siguen internados. Que trata de ser olvidado precisamente porque se quiere sacar a Celaya del esquema. Pero tiene un fenómeno muy similar al de Salamanca. Muy similar. Sin embargo, hay una diferencia de criterios. Salamanca, Pueblo Nuevo, Coroneo. El ataque también al Auditorio Carlos Medina Plasencia, al Auditorio Municipal. A un lado es un centro gerontológico, que es lo más delicado. Y además, los videos son muy elocuentes. En algunos casos vemos ya prácticamente organismos muy bien equipados. En el caso, por ejemplo, de Apaso del Alto, algo que llamaba la atención era el equipo que portaban. Los chalecos antibalas, las señas ahí un poco tácticas. El ataque finalmente directamente contra la caseta de policía. Yo creo que son hechos que al final, primero pusieron contra las cuerdas a los propios alcaldes. Son hechos que finalmente los desmoralizaron. Este ejemplo que mencionas de Apaso del Alto creo que es el más elocuente. Es un alcalde que prácticamente ya se ha visto rebasado, que ya no quiere saber nada del tema. Mejor lo concesionamos. Creo que esa palabra encaja perfectamente cuando hablamos del mando único. Porque es ya el efecto de concesionar la seguridad viéndote completamente rebasado. Y ese es el fenómeno que estamos observando en varios municipios. Yo creo que es de llamar la atención que ya se integre dentro de este paquete a la ciudad de Salamanca. Porque es la primera ciudad del corredor industrial que entra en este esquema. Se podría entender y se entendió desde el inicio de la administración de Miguel Márquez que comenzaran a establecer el mando único en los municipios limítrofes que tienen muy poco... Y que constituye básicamente nombrarles jefes de policía a las corporaciones municipales. ¿En el corredor industrial? ¿No las intervinieron? Era un mando único total. O sea, me refiero pues a municipios ya concretamente como el hecho de Tarimoro, el hecho de Pénjamo. Estamos hablando también de los municipios del norte del estado que tienen evidentemente una debilidad. En San Luis de la Paz hay mando mixto, por ejemplo. Hay fuerzas y hay policías municipales. ¿Por qué no tienen una capacidad presupuestal? ¿Por qué no tienen un estado de fuerza nutrido? Porque evidentemente también tienen limitaciones en lo que tiene que ver con el conocimiento técnico de lo que ocurre. No son municipios que puedan importar a un estratega formado. A veces ni policías. En seguridad pública, mucho menos agentes, se entendía. Pero en este momento estamos viendo cómo empiezan a crecer y cómo empieza a extenderse el mando único en municipios que se suponía tenían esa posibilidad, por lo menos presupuestal, como es el caso de Salamanca. Resulta que ya ni siquiera ese es un criterio. Tiene que ver ya con que los alcaldes abandonan. Los presupuestos tienen que, como lo vimos en la nota informativa, prácticamente tienen que entregarse como un cheque en blanco al gobierno estatal. Entonces estamos viendo un fenómeno mucho más complejo. No es solamente el que el gobierno del estado tome la seguridad de los municipios y que eso ya va a fortalecer y va a terminar con las limitaciones que tiene una alcaldía. Creo que es mucho más complejo. Tampoco hay un plan de que esto sea provisional en tanto se reestructuran las corporaciones municipales. Parece que no va a haber alcalde que quiera que le regresen a seguridad en el futuro. Es que va a ser costosísimo. En estos municipios no van a decir, a ver, que se quede así. Es costosísimo. Y habría que checar también el marco jurídico, el estado de derecho, que se está con este asunto del flagelo a la autonomía municipal. Prácticamente ya no se está. Y de hecho es un argumento que se viene exponiendo de manera constante desde que se acuñó el término mando único en el gobierno de Felipe Calderón. Ese era uno de los argumentos. ¿Qué pasa con la autonomía municipal? ¿Qué pasa con la capacidad de decisión que tienes en una demarcación? Bueno, pero ahí se está hablando de un cambio constitucional. Ahorita es de facto. Así es. Es un convenio donde el municipio renuncia. No un convenio, un acuerdo de ayuntamiento. Hemos hablado de los niveles que tiene el mando único. Estamos hablando de un mando único total, al 100%, que es el que se dio ayer en cinco municipios, donde el estado toma completamente el estado de fuerza. Vemos un mando mixto, que es, te mando elementos que te refuercen. Y evidentemente tienes que tener comunicación tú, director de seguridad, con la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Este, el, digamos, el, lo que vendría siendo una coordinación nada más, ya no es mando único, sino una coordinación que es un ejemplo como el de León, en el que hay una Secretaría de Seguridad Pública, tiene su propia corporación de la policía, y tiene que tener únicamente coordinación con las corporaciones estatales. Pero aquí se toman las decisiones, aparentemente. Yo diría, hay un cuarto grado, que es el mando único de facto, que tú mencionas. Entonces, porque finalmente quienes están en este supuesto, como el caso de Irapuato, como el caso de León, como el caso de Celaya, estamos viendo que sí bien tienen secretarías y corporaciones propias, pero quienes las encabezan son allegados directos de Álvaro Cabeza de Abaca. Pues mira, creo que esto nos da pauta para concluir este comentario de seguridad y pasar al tema de salud, porque en general se nota ya un ánimo de fin de gobierno. Hay mucho descuido de aterrizaje forzoso, donde muchas áreas de gobiernos andan funcionando a medio gasto. El mando único parece darle un poco de oxígeno a Álvaro Cabeza de Abaca, que muchas veces se llevó a hablar ya hasta de su relevo. Con ello se lo da a Carlos Samarripa, que viene siendo de facto el coordinador, el jefe del área de seguridad del Estado. Pero no garantiza que empiecen a dar resultados y que frenen la ola de violencia que se vive. Todavía está por verse. Bueno, y entonces en salud estamos viendo que les explota el dengue, y paso con esto ya a otro tema, Javier, si te parece. Explota la epidemia del dengue en tres semanas, Guanajuato. Bueno, debió venirse acumulando, pero los medios nos dimos cuenta. Primero, de manera muy puntual con un caso, el de Santa Cruz de Juventino Rosas, en San José de Cuenda, donde todavía no dimensionamos la magnitud del brote que iba a surgir a las pocas semanas, y ahora ya con el Estado como foco rojo en el país, despuntando como la entidad con más casos, con casi mil casos comprobados y cuatro mil más potenciales. Y esto habla evidentemente de una falla en la prevención del sector salud, una falla en las campañas previas. No se vale que no lo reconozcan y que hoy empiecen a hablar de descacharrizar y incrementar fumigaciones cuando no hicieron eso en los meses previos. Que tomen medidas preventivas cuando ya las que deberían tomar son reactivas y que obligue a medidas políticas como es la designación de una especie de vocero, pero que va más allá, un exsecretario de Salud que se reposiciona y que toma una posición de poder respaldado directamente por el gobernador del Estado, casi por encima del secretario de Salud, muy por encima de los subsecretarios y de la jefa de epidemiología del Estado, que es, bueno, ya se sabe, la sobrina del gobernador Márquez, para tratar de resolver el problema. Y este funcionario, Juan Luis Mosqueda, quien es infectólogo de especialidad y se desempeñaba como director de un centro de atención a enfermedades de transmisión sexual, nos dice con todas sus letras, minimizando la alarma de la población, que lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos al dengue, que no pasa nada, que nos vamos a aliviar todos, que nadie se va a morir y que además vamos a quedar inmunes para el futuro, en lugar de ponerse a hacer su chamba, ¿no? O en lugar, más bien encubriendo la falta de chamba de quienes estaban ahí antes que él, porque realmente no es su responsabilidad. Él viene como una especie de comisario político y creo que eso es lo que parece muy incorrecto, muy indebido, que en lugar de atender un problema técnico-sanitario con medidas sanitarias, se atiendan con medidas políticas. Este gobierno tiende mucho a hacer eso, cuidar la imagen, no cuidar los problemas. ¿Qué es lo que pasa con este Enrique Avilés desatado, dando entrevistas en todos los medios nacionales para decir que en Guanajuato no pasan esas cosas? Bueno, pues, estamos descubriendo que Juan Luis Mosqueda tiene otras conexiones, que muy probablemente la semana que entra salgan a la luz, ¿no? Es con laboratorios internacionales que se dedican a desarrollar vacunas contra el dengue. Y esto nos lleva a toda una teoría de la conspiración que yo solo he visto en películas de empresas farmacéuticas que aprovechan el pánico de la población para vender productos, en este caso medicinales. Una vacuna que además es muy cara, pero que se pretende a final de cuentas que sea el sector salud el que la incorpore, cosa que en términos financieros se ve muy improbable, porque son vacunas que alcanzan precios en dólares exorbitantes y que masivamente se podría convertir en un problema y no va a ocurrir. Pero bueno, yo lo quisiera resumir en lo siguiente. El gobierno de Miguel Márquez ya parece que lo que quiere es apagar la luz y cerrar la puerta. Y está contra la propaganda gubernamental del vamos por más y vamos con todo. Ya no con la energía con la que se le veía, no con la energía con la que te vendieron escudo, ¿verdad? Así es. Entrándole duro a los temas y los problemas que hoy han crecido mucho, ¿no? No, bueno, inclusive el propio cargo que le asignan, vocero, vocero del dengue, habla precisamente de que su función más allá de técnica tiene que ser la de dar las declaraciones, dar las definiciones. Hay una parte importantísima y yo creo que el comparativo con otros estados llama, yo creo que llama, y yo te lo comentaba desde ayer que salió el corte, era muy importante tomar en referencia el ejemplo de Guerrero, un estado con una marginación brutal, la peor que tenemos en el país, con un problema en este momento impresionante también de seguridad, por decirlo de alguna manera. Pero precisamente estas condiciones hicieron que se reforzara... Un clima muy distinto. Un clima muy distinto. Y yo creo que... Precipitaciones fluviales distintas. No, bueno, pero es que el clima que tiene Guerrero, me parece a mí, digo, a menos de que una opinión médica lo descarte, según yo, es todavía más propicio. Es algo todavía más... No, en Guerrero no hay frío. Exactamente. Aquí en octubre o noviembre el Mosco va a morir de frío. Digo, ojalá Juan Luis Mosqueda me saque del error, si es que lo estoy, Guerrero es mucho más propicio. Y sin embargo, Guerrero redujo de manera importantísima el nivel de casos de dengue para este año. De manera impresionante. Evidentemente es un estado que con esas condiciones que te comento, hacen que se redoblen esfuerzos. Pero entonces, ¿por qué no se redoblan esfuerzos? ¿O por qué no se toman previsiones en un estado que se dice desarrollado como Guanajuato? Que se dice con una cobertura hospitalaria del 100%, con una estructura prácticamente ya madura, con hospitales de alta especialidad dentro del fuero estatal, que son parte de la estructura del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Entonces, ahí es donde ya no cachan las frases. Y yo creo que sí tendría que ver, y yo suscribiría una frase que tiene Juan Luis Mosqueda, que la dijo el fin de semana pasado. Y después, cuando se le cuestionó precisamente este asunto de que nos vamos a tener que acostumbrar, o qué pasó, ¿no? Él un poco así, no, no, espérenme, no, no es eso. Lo que pasa es que no hemos aprendido a prevenir. Tenemos 10 años con dengue y no hemos entendido. Esa fue su frase muy, muy concreta. No, estas cifras. Y para empezar, 2016 es notable como... Bueno, yo lo regresaría a la responsabilidad pública que tiene la Secretaría de Salud, ¿no? Bueno, 10 años y no hemos entendido. Porque se creó una estructura importante desde que iniciaron las contingencias por dengue, desde el 2004. Después, en los siguientes años, se empezó a crear una estructura, una campaña. Se tenían los tiempos muy bien marcados. Sabías perfectamente en qué meses comienzan las lluvias, en qué meses comienza el calor, qué es lo que había que desechar en los hogares, las campañas de dengue. De alguna manera, siento yo, se empezaron a ser cotidianas, se empezaron a ser un poco más aceptadas por la población, evidentemente con algunas resistencias que tienen su justificación, por supuesto, con estos índices de inseguridad. Pero bueno, hablamos finalmente de una población que sí estaba entendiendo el tema. Aquí el asunto, que no se desvíen y que no nos traten de engañar, tiene que ver con responsabilidades públicas. Y cuando son responsabilidades públicas, tiene que ver con decisiones de gobierno de alta gravedad. Y yo creo que el asunto de los presupuestos es algo que tiende a ser muy elocuente. ¿Cómo se ejercen y cómo se gestionan? ¿Y quién define los presupuestos en la Secretaría de Salud? Bueno, pues alguien muy importante es el coordinador de administración con rango de subsecretario, que tiene ahí trabajando aproximadamente dos años con ese nivel, que antes ejerció una jefatura de recursos humanos. Y que previo a eso había tenido un brevísimo paso por la Secretaría de Finanzas y antes había estado en una iniciativa privada y no tenía noticias del sector público. Se llama Fernando Reynoso Márquez y es primo hermano de Miguel Márquez Márquez. Entonces ya tenemos por lo menos dos familiares del gobernador directamente implicados en una política pública que hoy muestra un fracaso notable. O sea, el coordinador administrativo Fernando Reynoso Márquez y la jefa de epidemiología Fátima Melchor Márquez. Y entonces cuando uno piensa que la urgente contratación del exsecretario de Salud Juan Luis Mosqueda es para cubrir esto, para que el alumbre no le llegue a los aparejos al gobernador y quede en evidencia que el andar poniendo parientes en altas responsabilidades cuando no tienen la capacidad genera problemas. Y entonces es donde se viene esta bola de nieve de que a Márquez no es que se le estén agudizando los problemas, sino que se están exhibiendo los problemas de un gobierno que no ha sido profesional, que ha sido nepotista, entre otras cosas, además de otras muchas. Nepotista, muy nepotista. Y yo creo que debe de repensarlo bien, creo que es, vamos, no debe, ni siquiera lo digo como una recomendación, creo que es una responsabilidad de Miguel Márquez comenzar a reflexionar sobre los familiares de funcionarios de alto nivel, de los propios, de los ajenos, los que están finalmente entrando a la administración pública que están causando problemas. No es la primera vez. Digo, también ya causó por ahí un problema el señor padre de Ricardo Narváez, secretario particular. Creando también un problema en el ITESI, en el Tecnológico Superior de Irapuato, con este asunto sindical, en la injerencia con el Tecnológico de Purísima. Aquí tuvimos un caso importante del rector fundador de ese plantel, cómo fue maltratado precisamente por... Por falta de perfil. Tratar de abrir espacios para gente allegada, gente o familiares, amigos, compadres. Creo que ese es un pecado doble. Una cosa es ser nepotista, dices, bueno, te odio, le das una viaduría a un familiar, se vuelve una nota de ocho columnas, le das una viaduría o le das un puesto de alto nivel a un familiar que además es negligente, se vuelve una nota de ocho columnas... O que no tiene la experiencia ni la capacidad. Durante medio año, porque finalmente... Te menciono otro caso, Cuauhtémoc Chávez, que... Cuauhtémoc Chávez. Bueno, pues, es la forma de ir conquistando voluntades y Cuauhtémoc evidencia en poco tiempo que no está capacitado para ser un magistrado o un administrador de la justicia, ¿no? Si comete un error tan básico como firmar con un grado de doctor que realmente no tiene un reconocimiento oficial, creo que estamos en un problema. Bueno, este es el gobierno de los parientes, muchos parientes de muchos funcionarios, en el gobierno de Miguel Márquez Márquez, y eso que todavía faltan muchos por descubrir. ¿Quién sabe cuánto nos hemos dado cuenta? Aquí lo dejamos, salud y seguridad pública, dos temas que están haciendo crisis y que en este momento, y que... Bueno, pues para eso entró también Gustavo Rodríguez Junquera para tratar de poner un poco de orden en estas cuestiones. Hasta ahora, no digo que no se haya esforzado, pero todavía no entrega resultados. Seguiremos revisando, ¿te parece? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí la Revista La Una, hasta aquí también la Mesa de Interlínea Semanal y hasta aquí esta semana. Lo esperamos después de los puentes, no es puentes, de las fiestas patrias de este fin de semana, el lunes, en el punto de las 13 horas. Soy Arnoldo Cuellar, Javier Bravo y Arnoldo Cuellar. Terminamos esta transmisión. Buenas tardes.